Campaña en Twitter contra el presentador de Gran Hermano, Jorge Javier Vázquez. Piden que lo expulsen del programa por el trato que realiza contra algunos concursantes, mientras favorece a otros. Con el hangstag almohadilla Jorge Javier Fuera Degg, liderando la lista de Twitter, también han comenzado otra campaña en la plataforma Change.org, con la misma petición de apartar al presentador del programa, con el siguiente texto. Este presentador no es el que se merece un programa como es Gran Hermano, para este programa se necesita tener mucha personalidad, la cual, Jorge Javier no tiene, además se ha de ser imparcial, ya que el presentador puede influenciar al público, y en este reality el público tiene una gran influencia. Tras haber visto las pullitas y críticas, del presentador a los concursantes, y las comparativas con Partido Popular y PSOE, que él mismo ha hecho, con los grupos formados por los concursantes, somos ya muchos los que apoyamos la expulsión de Jorge Javier, ya que está quemando el programa, y pedimos que no continúe en posteriores ediciones. Esta petición será entregada a Cepelin Televisión y Mediaset España. Javier Fernández ha iniciado esta petición con solamente una firma y ahora la petición ha conseguido 996 personas que la apoyan, este viernes 30 de septiembre de 2016.